Música Hola, soy María Dolores Hernández y soy vuestra profesora de punto y ganchillo en el Centro Cultural Úrculo y hoy es el segundo tutorial que nos vemos haciendo así y os voy a enseñar cómo unir entre sí los crazy sin más que deciros, empezamos Bueno, pues vamos a empezar con la labor, ¿vale? ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que unir de dos en dos al principio yo me cojo una hebra, me cojo uno de los crazy y otro y en la misma esquina, ¿veis? yo cojo una hebrita de aquí y otra hebrita de aquí, en la misma esquina, ¿vale? y por este jolines, chicas y por este por este agujerillo meto por aquí y por aquí, ¿vale? ahora, ¿qué tenemos que volver a hacer? pues, hacemos lo mismo uy, un momento, que se me va la hebra hacemos lo mismo cojo una hebrita de aquí y otra hebrita de aquí y los hacemos como si fuera una cadena ¿veis? volvemos a la siguiente de aquí y de aquí es que, chicas, de verdad a distancia, qué difícil es y hacemos como un punto deslizado ¿vale? cogemos una hebra de aquí y otra hebra de aquí y hacemos un punto deslizado y así lo que vamos formando arriba es una... como una cadena es muy facilito yo los uno así ¿veis? y se va quedando como una cadena por encima entonces, aparte de que es muy decorativo porque lo podéis poner del mismo del mismo color o de colores diferentes que eso como vosotros queráis como yo en mi caso yo esto también lo he puesto un poco para que veáis cómo se hace pero ¿veis? y así voy cerrando con un punto de aquí y con un punto de aquí entonces vamos cerrando otra de las formas que se puede hacer es cogiendo voy a cerrar aquí para que empezar de la otra manera ¿vale? ¿veis? esta es una de las formas yo creo que es la más bonita y la que mejor queda sentada pero bueno hay diferentes maneras la siguiente manera es yo cojo mis dos cadenas de arriba y le hago una y dos cadenas me voy una no dos y cojo dos cadenas y le hago un punto deslizado y una y dos y me voy a la siguiente no a la siguiente ¿veis? y hago perdón un punto deslizado y una y dos uno no a la dos que nos vamos tres no pasa nada porque eso luego lo haremos según nos vaya pidiendo la la labor ¿vale? para que las he cogido al revés aquí y hago un puntito deslizado si soy capaz jolines aquí vale y hago una y dos y me cojo un punto deslizado ¿veis? y esta es otra manera de cerrarlas o de unirlas ¿vale? ahora repetimos una y dos una, dos y tres ahora le estoy dejando en vez de dos pues le dejo tres una, dos y tres y aquí y saco hebra y hago el punto deslizado y una y dos y me voy una, dos y tres y hago un punto deslizado ¿veis? y se va cerrando así ahora en las otras dos trocitos que tenemos lo vamos uy perdón chicas vamos a coger así y una y dos y me voy a la esquina y hago mi punto deslizado y aquí hago una solamente porque no tengo espacio suficiente y me voy a mi cadena de la esquina y hago el punto deslizado y pum y cierro ¿veis? es súper fácil y queda también muy decorativo queda un poquito más abierto pero bueno también se puede hacer ¿vale? tenemos esas dos maneras otra manera para hacerla por abajo porque hay gente pues que no le gusta que se le vea el pespunte ¿vale? entonces ¿qué hacemos? trabajamos por abajo exactamente igual como hemos trabajado por encima yo me voy a mis esquinas y hago una cadena y ya le he sujetado en el siguiente punto hago un punto deslizado ¿esto qué quiere decir? que la cadena de unión me va quedando por debajo ¿vale? pero hay gente que no le gusta que se le vean las uniones y así pues me va quedando la misma cadena ¿vale? que por arriba otra de las formas de cerrar con aguja ¿vale? ¿cómo hacemos la unión? que torte con aguja y es como si fuera un repulgo pero con uno por aquí si soy capaz de ahora yo cojo una de mis hebras y una de mis hebras ¿vale? y le doy una puntada para atrás y me aseguro que esta puntada ahora la cierro ¿vale? paso por encima la colita de él empiece pues la voy escondiendo en el tejido ¿veis? es como un repulgo que se llama costura ¿vale? es también un facilito de hacer y no tenéis mayor problema de todas las maneras esto dependiendo de los colores que llevéis se puede hacer con una vuelta que ahora también os lo voy a enseñar con una vuelta de patas o sea de varetas perdón y se queda como muy decorativo ¿vale? esto sí que tenéis que tener cuidado cuando cojamos los dos lados tenéis que aseguraros que cojéis las dos cadenas enteras ¿vale? entonces estoy aquí y ya hemos terminado para cerrar hago uno por arriba y pierdo la colita por el repulgo que he hecho y ya lo tengo cerrado perdón y así serían y así serían las dos maneras de cerrar o con gancho o con el repulgo ¿veis? si esto lo hacéis con el mismo color de una de las dos esto no se os va a ver ¿vale? ahora otra de las maneras de cerrar yo me vengo aquí y en una de las esquinas hago tres varetillas una de subida bueno como os iba diciendo ¿veis? aquí he hecho tres patitas me vengo al mío y me cruzo ¿vale? y hago una cadena un momento una cadena y aquí hago otras tres patas una dos tres cadenas y me cruzo yo sé que este va a ser un poquito lioso al principio pero luego no os preocupéis que es muy fácil ahora una, dos y en la tercera hago tres patas ¿veis? y me va quedando como una me voy a la siguiente y hago tres patas una dos dos y tres y es como si estuviéramos alargando una hebra o sea, perdón, una fila ¿vale? aquí hago una y una, dos y tres una dos una, dos y tres una, dos y tres una, dos y tres una, dos y tres y una, dos y tres me voy a la de atrás cojo hebra una, dos y tres y me vengo aquí una 3 y me vengo para atrás 1, 2, 3 1 cadena 1, 2, 3 1 cadena y ya me vengo a mi esquina 1, 2, 3 y aquí me vengo a la esquina ¿vale? 1, 2 y 3 cierro con una cadena y quito ¿veis? y esto se va cerrando así de manera como de hacerle un marco a todo también es verdad que a estas que son lisas se les puede hacer un marquito y a esta una vuelta más y se van cogiendo con el tiza que era este también queda muy bonito a mí de todas las maneras la que más me gusta es esta me parece que queda más sujeto más cerrado y si queremos que abrigue pues más de esto como decorativo queda esta es más fácil es más rápida como esta bueno se puede hacer queda muy bonito pero a mí es de las que menos me gustan con estas estas a mí no me gustan yo no las utilizo pero bueno os lo tenía que enseñar entonces ahora si queremos vosotros ahora tenéis esto aquí entonces yo quiero formar un cubito ¿vale? ¿qué tengo que hacer? pues lo doblo y esto lo emparejo y aquí le pondría el cierre que yo quisiera y se me van uniendo ¿veis? esto me quedaría así de esquina y este así en este caso nos falta uno pero bueno ¿veis? de todas las maneras Mila dijo que de estos se pueden hacer un bolso si queréis os lo voy preparando y os digo cómo hacerlo ¿vale? empezamos con un anillo mágico ¿vale? y empezamos como habíamos empezado este que era el que os gustaba para el bolso ¿vale? hacemos tres varetas con las cadenas de subida ¿bien? y hacemos una dos y tres y dos puntos de esquina volvemos a hacer una dos y tres dos puntos de esquina una dos y tres tiene un poquito de granilla dos puntos de esquina y el último ¿vale? tenemos que hacer cuatro motivos de tres varetas ¿vale? como ya hicimos en el primer crazy y estas dos varetas y cerramos ¿os acordáis que era en la en la en la última cadena de subida y yo cierro con un punto deslizado ¿vale? ¿os acordabais? ¿no? ahora para subir una dos y tres y otro aquí ¿vale? entonces de cada color vamos a hacer dos vueltas para que veáis ahora cómo puedo combinar los colores sin que se me vea la el añadido del color ¿vale? ¿os acordáis que en cada en cada hueco de las dos cadenas hacíamos dos varetas para ir formando las esquinas y ir aumentando la la vuelta ¿vale? una ya he hecho los dos tres cuatro cinco y ahora en el hueco seis y siete dos cadenas y en el mismo hueco una dos y ya está los aumentos en la primera vareta tres la siguiente cuatro cinco y siete es como lo habíamos hecho la primera vez en esto no creo que tenga ningún problema porque es muy fácil y ya lo habíamos visto entonces vamos a ir terminando y ahora es cuando le vamos a cambiar el color ¿vale? para que no se vea donde le pongo el color se lo vamos a hacer en el punto deslizado uno dos veis y yo ahora aquí hago mi punto deslizado pero se lo voy a cambiar de color y le voy a poner el color blanco yo cojo la última cadena como para cerrar con el punto deslizado pero en vez de coger el color verde cojo el color blanco ¿vale? el color blanco y ya he hecho mi cambio de color ¿vale? y así puedo empezar a subir con mi nuevo color y no se me nota donde lo he empezado ¿veis? y dos ahora aquí yo cojo en mi última cadena ya sabéis que cuando se empieza la vuelta es un poco más difícil pero vamos ¿veis lo que os estoy diciendo? a mí aquí se verá más cuando terminemos la vuelta pero ¿veis? a mí aquí no se me nota donde he metido el color ¿veis? queda mucho más limpio y hay otra forma de hacer los empieces pero que a lo mejor no se notan tanto las cadenas pero va a ser más más complicadillo entonces no lo vamos a hacer que no 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 ni no no ni y los cambios de color quedan super chulos porque quedan muy muy limpios y quedan los crazy muy bonitos disculpadme un momentito que saque gana ahora, jolín, que estaba un poquito enredada y ahora, ¿veis? yo voy terminando mi vuelta hago las dos de la esquina mis dos cadenas y ya llevo al final para que veáis cómo se hace lo del cambio de color a este no le voy a dar dos vueltas porque así os lo puedo enseñar ¿veis? yo ya he llegado a mi cambio de color corto el blanco y el verde y ahora me vengo a este y así podéis ver cómo lo cambio yo ya he hecho aquí mis dos cadenas, ¿vale? me cojo mi nuevo color y en la última cadena de las tres pincho y ahí es donde cambio, ¿veis? aquí es donde cambio con lo cual yo estoy subiendo el nuevo color pero a mí se me queda cerrado con el anterior ¿vale? y hago mis tres cadenas como primera vareta ahora ahora me voy aquí atrás y hago la siguiente vareta ¿veis? ahora donde he pinchado antes hago mi primera vareta y empiezo con mi nuevo color ¿veis? y ya lo hemos cambiado ¿veis? estos son los cambios de color de un crazy a mí aquí cuando tire bien y esconda mis colitas ¿vale? no se me van a ver las puntadas y entonces se me va a quedar todo tapadito ¿veis cómo queda? queda súper bonito con los cambios de color y aquí se me quedan cerradas me estoy acordando que otro de los de los cierres sobre todo para bolsos y todo eso es juntarlo con puntilla y lo vamos a hacer aquí porque no me había acordado de decirlo entonces os lo voy a hacer el este espero que os haya quedado claro cuando tenemos que cambiar de color si no porque lo ponéis por el grupo y ya está entonces otro de los vamos a ver otro de los de los cierres sobre todo pues para bolsos mangas y cosas de esas es hacerle una puntillita yo que hago una de subida y uno hecho hoy que he cogido los dos y ahora ¿qué hago? hago tres varetas y otro punto bajo ¿vale? y me queda como una puntillita un punto deslizado y me voy otra vez al hueco hago un punto bajo tres varetas y un punto bajo ¿veis? en la siguiente en la mitad me hago un punto deslizado cogiendo siempre las dos partes ¿vale? y me voy aquí y hago un punto bajo hago tres varetas una dos tres y un punto ¿veis cómo va quedando? como si fuera una puntillita por detrás evidentemente queda por detrás queda del revés pero queda también muy chulo para bolsos para bordes de mangas para bordes de cuello para todo lo que queráis esto se puede emplear queda súper bonito súper decorativo y si no no se os ha quedado claro en algo me lo decís por el grupo creo que esto ha sido todo por hoy y por petición de una de vuestras compañeras para el próximo tutorial vamos a hacer flores ¿os parece? y así vosotras sabéis también cómo hacer los crisis de flores bueno chicas pues ya hemos terminado este tutorial espero que os haya quedado claro la manera de unir los crazy y de cómo cambiar los colores y nos vemos en el próximo tutorial ok